1, 2, 3, y soltamos lentamente. A la siguiente vez, tomamos aire, llenas tus pulmones, detenemos 1, 2, 3, 4, y soltamos lentamente. A la siguiente vez, tomamos aire, llenas tus pulmones, detenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5, y soltamos lentamente. Una vez más, tomamos aire, llenas tus pulmones, detenemos 1, 2, 3, 4, 5, y soltamos lentamente. Profundo. Muy profundo. Profundo. Permite que tu espíritu te lleve a un momento, ese momento que te está afectando en nuestra actualidad. Tu espíritu te lleva. Permite que viaje a través del tiempo y del espacio. Es fácil, puedes hacerlo. Eres luz, eres energía. De muy profundo. Y vean, solamente fluye y confía. Yo voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás muy profundo. Muy profundo. Muy profundo. Muy profundo. Muy profundo. Uno. Dos. Más profundo. Un poco más. Una vez más. Tres. Baja más. Un poco más. Cuatro. Permite que tu espíritu te lleve donde se origina esa situación que tanto te preocupa, que te conflictúa. Permite que él te lleve. Cinco. Profundo. Muy profundo. Y lo primero que llegue a tu mente es su estrella. Revisas si ahí donde estás es debida o es de noche. Gracias. 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 Luis. ¿Y cuántos años tienes ahí? Guau. No sé si tengo deje contar estos. Soy grande, fuerte. No, 40, 50, qué importa en general. Y dime, ¿qué año sientes que es ahí? Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. ¿Y los números que están antes del cuarenta y siete cuáles son? ¿Y de qué nacionalidad eres, Luis? Aquí del monte. Es... Es Chihuahua aquí, chinga. ¿No conoces? Sí, sí, conozco Chihuahua. Es bonito. Pero está muy árido, Luis. Todo es igual. Pero muy caluroso, ¿no? Amado. ¿Y ahorita hacia dónde te diriges, Luis? A la casa voy a comer. ¿Y tu caballo cómo se llama? El Tito. Y dime, ¿ahora llega a tu casa y descríbemela por fuera cuantas? Chiquita. Dos cuartos. Es chiquita. Dos cuartos. Ahí... ¿No hay pa' más? ¿Y ahí están tus hijas? No, todavía no llegan. ¿Y cómo se llama tu esposa? Ay... Clara. Clara, Brenda, Juan Draivet ¿Todo eso? No, son mis hijas Tu salud es buena, Luis Pues sí Adelántate un poco en esa vida Y busca un momento importante Algún momento, algún evento que te haya marcado de alguna forma ¿Y qué ha pasado ahí con Brenda? No, 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 no Tengo que ir Tengo que ir ¿Qué le está pasando, Luis? Láticame para entender ¿Qué sucede? Estoy muriendo Estoy muriendo ¿Y por qué te estás muriendo? ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No ¿Te han herido? Sí Sí ¿Qué te han hecho, Luis? No me cayó Una Una viga me cayó Una viga me cayó Observa desde arriba Flota Observa desde arriba Y que no te afecte Desde ahí arriba Desde el techo Y platícame ¿Qué le está pasando A ese señor ahí abajo? ¿Le cayó una viga? ¿Le cayó en la panza? ¿En el vientre? Sí ¿Mueres ahí, Luis? ¿Es todo? ¿Es hora? Bien Te desprendes con facilidad ese cuerpo ¿Qué le preocupa? ¿No hizo nada por sus hijas? ¿No hizo nada por sus hijas? ¿No ayudó en nada a Brenda y a Ivette? No ¿Qué le preocupa? ¿Fue orgulloso? Fue orgulloso ¿Concente? Y no enseñó Luis, mira los ojos de Clara, de Brenda y de Ivette Y dime si están presentes en la vida actual de Iván ¿Quién es su hombre? Luis, dime si los ojos de Clara, de Brenda y de Ivette Están presentes en la vida actual de Iván Dicen que los ojos son los espejos del alma ¿Y quién es Clara en la vida actual de Iván? ¿El futuro? ¿Erika? 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 ¿Bien? ¿Bien? Y dime... Luis, ¿te vas hacia la luz? ¿O vas a otro lado? Estoy aprendiendo ¿Y eso significa que vas hacia la luz o que ya estás ahí? Ya me voy Ya me voy ¿Y cómo te vas hacia la luz? ¿Me quieres platicar cómo es esa luz? Ya me voy Vienen por mí Eso ha de ser muy bonito, ¿cierto? Sí ¿Quiénes venen por ti? Ellos ¿Y ellos quiénes son? ¿Tienen forma? No ¿Y ahora que han llegado te dicen algo? Sí Que estoy bien, que es un proceso Estoy bien, que es un proceso ¿Vas confiado? Sí ¿Y ellos cuántos son? Son muchos amaros Son muchos Son muchos ¿Siempre vienen? Siempre están Siempre vienen y siempre están Sí ¿Te sientes bien ahí? Sí Disfruta eso Y viene cuando ya hayas llegado el año Son muchos 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 Son los 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay entendimiento, mucho que aprender. Entendimiento, armonía. Hay todo. Eres tú y yo soy tú. Eres tú. Yo soy él y es él. Somos todos. Somos todos. Hay todo aquí. Luis, si el universo te permite, ¿quieres revisar esa vida y decirme qué fuiste a aprender ahí? Que hay que dar. Hay que dar sin esperar. Hay que dar sin esperar. Es responsabilidad enseñar, cultivar, guiar. ¿Lo lograste o te faltó? Faltó mucho por hacer. Faltó mucho por hacer. Mucho que dar. Mucho que entregar. No todo es para ti. No todo es trabajo. Es un donación por la mente que compartimos. Estar. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Iván? ¿Qué es tu misma esencia en esta vida actual? Que comparta, que disfrute, que se equivoque. Que comparta, que disfrute y que se equivoque. Que guíe, no importa. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Eso venimos a aprender, dar, compartir, dirigir responsablemente. Con el conocimiento. Ser padre es muy importante. No todos tienen un privilegio. Eso es lo que se hace. Cuando tienes tres criaturas, está compartido. Y ya. Luis, a este Iván le preocupa mucho la relación de su hermana con sus papás. ¿Tú le quieres dar algún mensaje respecto a eso? Es. Puro crecimiento que necesita la hermana. No es nada más que eso. Ella sabe, debe que es de venda. Eso vino. No hay que preocuparse. No. Lástima a los padres, sí, pero. Es lo que hablo. Hay que compartir. Entendido. No debe de preocuparse. Es cosa de ellos. No tiene nada él que hacer ahí. No es cosa de ellos. ¿Eso es un aprendizaje? Sí. De ellos. De ellos. Ahora, déjame un momento con Iván. Iván, revisa qué viene de esa vida. Revisa. Haz un escaneo completo de esa vida. Y dime si hay algo que en la actualidad te esté afectando. Y dime si hay algo que en la actualidad te está afectando. Y dime si hay algo que en la actualidad te está afectando. Y dime si hay algo que en la actualidad te está afectando. Y dime si hay algo que en la actualidad te está afectando. Y dime si hay algo que en la actualidad te está afectando. Y dime si hay algo que en la actualidad te afecta. Y si hay algo que en la actualidad te afecta. Quiero decir si te afecta tu estómago. Si está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No la puedes dejar pasar, no es tuya. Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué le está pasando a mí en esa luz? ¿Hacen algo ahí? Hay voces. Hay voces. ¿Y qué dicen? Que te aman. Debe de ser algo muy bonito. Si el universo lo permite, si el universo lo permite, adelante y dime cómo decides nuevamente encarnar. Gracias. Gracias. ¿Tú lo decides o alguien te indica? ¿Tú lo decides o alguien te indica? ¿Y este lado? ¿Y ahí está el lado? ¿Y ahí está el lado? Necesito aprender. Necesito aprender, ser profesional. Aprender en muchos idiomas. Necesito aprender, ser profesional, aprender idiomas. ¿Por qué has decidido aprender, ser profesional, ser profesional, ser profesional, ser profesional, ser profesional. ¿En qué momento deciden eso? ¿En qué momento deciden eso? Cuando estoy listo, me dicen. ¿Quién te dice? ¿Sí? ¿Y quién te dice? ¿Estás listo cuando llega el tiempo? ¿Estás listo cuando llega el tiempo? Sí, no tienes mucho. Es conveniente saber a dónde vas, lo importante es qué vas a traer, qué vas a realizar. Es importante saber qué vas a realizar. El avance que vas a lograr, lo que tienes que compartir. El avance que vas a dar es lo que me dicen que tienes que saber, sólo eso es hasta que llega el tiempo. Tú sabes que hay un proceso que está así y no es, así es. Debes evolucionar avanzado. Bueno, Luis ahora yo te dejo, me despido de ti. Yo doy las gracias por lo que enseñaste hoy, por lo que hiciste por Iván. Iván le puedes dar las gracias a Luis y despedirte de él. Sí. ¿Te has despedido ya? Sí. Ahora yo voy a contar, yo voy a contar del 1 al 3 y quiero hablar con ese hermano que hace un momento me percaté que estaba ahí. Quiero saber si aún está ahí o ya no. 1, 2, 3, cambia. Hermano, ¿estás ahí? Sí. ¿Y por qué acompañas a Iván? Eso me gusta. ¿Y qué te gusta de él? Es que... No sé. ¿Y desde hace cuánto tiempo lo acompañas? Mucho tiempo. ¿Y tú qué le estás generando, hermano? Claro. ¿Nada? Me puedo ver nada. ¿Puedo saber cómo te da más? Platicame cómo fue que moriste en tu última vida. Ve allí y cuéntame. Corro mucho. Corro mucho. Corro mucho. ¿Y qué ha sucedido contigo? Cuéntame. ¿Cómo es que mueres, hermano? Cuéntame. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Y qué ha pasado? Cuéntame. ¿Hace mucho frío ahí? ¿Y tú le estás generando, Iván, algo? Revisa bien. A veces, hasta sin querer, uno genera cosas. ¿Estás generando algo? Sí. Ándel, ya ve. Ni mi primero me había dicho que no. ¿Y qué le estás generando, cuéntame? No. ¿Como parte de la luz? ¿Qué vienes conmigo? No quiero estar solo. ¿Te puedo llamar Memo mientras te acuerdas de tu nombre? Sí Memo, voltea hacia arriba Ahí está tu maestro, él te va a acompañar ¿Cuántos años tienes, Memo? Trece Trece años ¿Tienes papás, hermanos? Sí Mira, tú estás aquí en la oscuridad y tus hermanos esperándote ahí en la luz Iván, envuelve a Memo en luz Para que se sienta seguro y tranquilo Y ahora mismo recoge todas tus energías de este cuerpo Recógelas de otros cuerpos De esta época y de otras Sácalas con mucho cuidado por esta parte de aquí Y llévalas contigo Que la paz del universo te acompañe siempre Iván, perdonas a Memo si generó alguna cosa sin querer O hasta queriendo Sí Revisa si él te generaba un poco de ansiedad, nerviosismo, miedo ¿Qué te generaba? Perdón Pues a mi cuarto ¿Ahora qué se te pegó? ¿Qué quería? ¿Compañía solamente? Sí Bueno, pero es que andaba medio perdidillo Ahora todo ese espacio que él ocupaba solamente llenando de luz Esa luz bien bonita le puedes también poner flores Un solecito radiante La foto de la familia El amor por tu hija Y platícame, ¿qué estás poniendo ahí? Luz ¿Qué bien? Dale, eso sí vale la pena, eso es bonito Con mucha luz ahí Y dime, ¿me molesta la luz? Sí Dale, qué bonito Mira, hoy hiciste algo bueno por ahí Ahora revisa tu cuerpo nuevamente Desde los pies hasta la cabeza Y dime si está todo blanco o hay alguna sombra en él Los pies ¿Y qué pasa ahí con los pies? No tiene luz Bien, voy a subir esa energía Y la voy a llevar a tu boca Vamos a ver qué es o quién es Se exprese, se exprese La estamos llevando La vamos ahí Ya Hermano, te puedes expresar ¿Y hace cuánto tiempo acompañas el baño? En tres años En tres años, en tres años, él sabe dónde va Y como él sabe dónde va, tú lo acompañas para que te muestre dónde Esos lugares feos Donde hay Y ahí en esos lugares feos te pegaste a él Sí ¿Y por qué te gusta andar en los pies y tener esa vida tan arrastrada? Pues, ¿qué es eso? Todo ahí lleno de polvo ¿Te gusta el polvo o qué? No, pero... Y luego cuando pasas por los charcos te salpica Pues, ¿qué es eso? Veo dónde va Bueno, eso sí es cierto Pero también podrías ver ahí en la frente o en el dedo ¿O qué en los pies? Ya está ocupado No sé Bueno ¿Y tú qué le estás generando? Cuéntame Bueno, bueno, pues sí, no hace nada Yo tampoco Ay, pues qué vida tan de flojer entonces ¿Qué es eso? ¿Todo aburrido? No Como espíritu puedes andar por todas partes En el espacio infinito En el universo Libre Y estás ahí en los pies llenándote de lodo Pues, ¿qué es eso? ¿Y cuál es tu nombre? Dime No sé ¿Y entonces qué? ¿Ya estás listo para irte a la luz? ¿O vas a seguir ahí entre el polvo? Es muy aburrido, Iván, ya me dijiste No hace nada Un, 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 un no Como espíritu puedes surcar los vientos Ir a los bosques Meterte al agua Andar en los árboles Ver los planetas desde lejos Y eso es bastante divertido Y interesante Entonces, ¿qué? ¿Estás listo? Porque eso de que estás ahí entre el ojo No es buena idea Bien, ándale pues Váyase la luz Recoja todas sus energías Y llévalos con mucho cuidado por aquí Yo le voy a ayudar Si tus energías están en otros cuerpos, hermano También llévalas contigo Mucho cuidado, llévalas por aquí Que la paz de los universos Te acompañen siempre Vete en paz Iván, perdónase a este hermano Que le gustaba andar ahí En los pies todo arrastrado Si Todo el espacio que ocupaba Llenando de luz Todo el espacio Bien bonito Y también ahí le envuelvan la luz Para que se vaya tranquilo y en paz ¿Ya está? Si Eso, bien hecho Ahora vamos a llevar la atención nuevamente a tu cuerpo Y seguramente que ya debe de estar todo blanco Si ¿Te das cuenta? Que bonito Si Eso Ahora llena tu chacra Este que está aquí en la coronilla Y cubre Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Prepárate para regresar Te sientes feliz, ligero, liviano Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre El chacra del plexo solar Llena de luz Y cubre Y a la altura de los genitales también tenemos otros Llena de luz Y cubre Y te sientes muy feliz Recordando la tranquilidad que da esa luz Muy liviano Ahora ya sabes de dónde viene tu relación con Erika ¿Verdad que sí? Si ¿Te das cuenta? Se han acompañado desde hace muchos años Solamente desde 1747 viene acá bueno Ahora a vivir en armonía, en alegría, en bienestar Sintiéndote un hombre Afortunado ¿Verdad que sí eres afortunado? Sí Yo sé que sí Ahora pon todas esas cualidades bonitas en tu corazón Y prepárate porque vamos a regresar Te sientes muy feliz Renovado Entendiendo que cada quien tiene su propio trabajo Y aprendizaje Estamos regresando Uno Te sientes ligerito, ligerito Cualquier pesada desde tu cuerpo se va Desaparece Ya no la necesitamos Seguimos regresando Dos Tres Como si flotaras Muy ligero Pero sobre todo feliz Muy feliz Todo tu cuerpo parece una sonrisa completa Muy contento Renovado Te quieres reír y no sabes ni de qué ni por qué Muy feliz Muy contento Seguimos regresando Cuatro Más feliz todavía Diez veces más feliz Cinco Despierta ¿Cómo están chicos? Preguntas? Un aplauso para Iván Preguntas Oye yo pensé al principio que él era el caballo ¿No verdad? No era porque la hacía como caballo Es que estaba comiendo paja Y la hacía como caballo Entonces no era el caballo él No ¿Y por qué hacía así entonces? Porque estaba comiendo paja ¿Quién? El señor Luis El gordóis De la técnica ¿Así? De la técnica ¿Qué tal? ¿Qué recuerda algo? Ahorita le vamos a preguntar ¿Qué no te la retroalimentación? Estoy dando tiempo un poquito así como para que se Me cancho otra vez De la técnica ¿Quién quiere hacer? ¿Con qué no se le ha dado la orden que lo recordara? La La Esa palabra siempre se me escapa La sugestión Se la di de antes de que empezara ¿Cuál? Que se iba a ir otra vida a pasar Lo que recordara Constantemente nosotros estamos sugestionando Todo el tiempo constantemente Entonces Lo que yo traté de hacer al principio fue Hacer esa Esa sugestión de que se fuera una vida a pasar De la técnica ¿Quién más tiene música? ¿Todo bien? Yo creo que no está Yo realmente no está en persona No siento que sea tanto duda Sino que Estando en el momento Siento así como que Son tantas cosas Tanto que Que quisiera grabarme todo Ser una computadora Y quedármela Y así como que Me 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 Pues es que es mucha información Además bien bonita Y bien interesante ¿Qué recuerdas Iban? Cuéntanos Todos los detalles Era muy gordo Tenía mucha grasa Eras grandote Muy grande Pesado Gracias Pues recuerdo la casa ¿Cómo era? Era una casa muy humilde Sí Era un pueblo pequeño No hacíamos nada Era Vivían del campo Sí Vivíamos del campo Éramos Pocos los pobladores No había sedentaria No había nada que hacer Cuando vas a la luz ¿Cómo es el tránsito Entre la muerte Y la luz? Vienen por ti Sí Te van acompañando Esto es muy padre Había mucha luz Mucha luz Todo el tiempo hubo luz Cuando esa luz Acompaña a Luis ¿Cómo se siente? Libre Libre Ya no hay preocupación Es Reconoces el momento Porque la luz Llena todo No sé cómo decirlo Yo sé Yo sé que no sé Sí, yo sé No sé No hay palabras Pero es muy bonito Muy bonito Muy bonito Muchos colores Mucha luz Sí ¿Y tú te veías De algún color? No Pues no Estaba con ellos Éramos Porque ellos eran colores Eran más luz blancas Que colores Había pequeños colores Pero eran más luz 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 Luz